Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al canal de MikuVLC Una vez más, daros las gracias por estar aquí viendo el capítulo Si mal no recuerdo, creo que es la parte 7 Y si no, pues, si me he equivocado, pues ya la renombraré cuando toque Vamos a hacer un poquito de memoria Nos sacamos de librar de un doctor que nos seguía con las tijeras Ese doctor se ha quedado enganchado en el ascensor, el alchafado básicamente Y ahora hemos llegado a una sala donde, allí al final, donde está la cristalera Hemos encontrado a una especie de padre, una especie de cura Que he dicho que nos esperaban en el exterior Por lo tanto, tenemos que buscar una salida para salir al exterior Y dar con él De momento, la salida no la he encontrado No la encontré al final del capítulo anterior Bueno, espera, me dejé una parte que creo que era por aquí Efectivamente Me dejé esta parte, sí Vale ¿Está en fuego eso? Sí, está en fuego ¡Hola chicos! ¿Qué pasa aquí? Me encanta entrar así a los sitios Nunca habéis entrado así a una tienda y os han mirado con cara de loco Pues yo sí que lo he hecho y... Y la, es broma, hombre Nunca entraría a una zona así Vale, ventana y eso Por ahí, seguro que es por ahí Bueno, aunque alguna vez Quizá lo haga, luego entre así de golpe Y me grabe a ver la reacción de... De los... De los que están ahí vendiendo Los vendedores Vale, un hombre aquí Realmente entiendo a este tipo Me pongo en su situación Y yo si estuviera sufriendo lo que... Lo que están sufriendo estos pacientes Pues directamente haría alguna salvajada de estas Pero veo que se ha cargado a unos cuantos O sea, ha hecho un buen estrago Vamos por aquí Ha dicho que salgamos por la cocina Pero quiero ver qué hay por allí Vale, no puedo correr Pilas, 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 pilas Res de res Res de res en Valencia En Valencia no nada de nada Vale Ahora sí que podemos correr Vale Esto es ahí lo que me da a entender Que hay un gordo Vale Un documento aquí Pilas, no hay nada Nada de pilas Vale Creo que podemos quitar la luz perfectamente Y ver Vamos a leer el documento Poco a poco Se van desentrañando un poco la historia Y yo creo que ya más o menos la tengo clara Bueno Me quedan ciertos flecos Como son Que es el World Reader Si sigue el profesor Bernick vivo Y a ver si esto al final lo descubrimos Bueno Perdona La nota se llamaba Panfleto de desorden de estrés Por proximidad psicopatológica Nombre bastante largo A lo mejor alguien en psicología entiende esto Si ves cosas Dilo El desorden de estrés Por proximidad psicopatológica De PP No es motivo de vergüenza Habla con tu supervisor Para recibir ayuda De un consejero de éxito De Murkov Yo no me fiaría de Murkov Pero bueno Vale Pues tendréme aquí En caso de que Viniera Alguien malo Recargamos batería Y Con la luz Vale Vamos a pasar por aquí Algo Que va a haber Batería Pues no La inyección Yo la tengo atrofiada Y Continuamos chicos Por aquí Vale Vamos a ver Que hay por aquí Mucho silencio No me gusta Vale Hay que pillar este camino Bombas de Vale Esto me suena Lamentablemente Me suena Cuerpo volgando allí Vale 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 Fuera gordo Vete Vete ya A dar un paseo A dar un paseo Y déjame Hacer mi trabajo Vamos a dar una vuelta Mientras Vale Precioso Precioso Chapo al hombre Dice que Que quería quemar Todo esto Le doy mi enhorabuena Porque yo haría Lo mismo Sin duda Vale Continuamos Hola Amigo gordo Vale 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 Vete 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 Para allá Cafetería Para allá Cafetería Está chupada Vale Es que no entiendo No me deja avanzar Si viene hacia acá Otra vez Tengo que irme Vale Tengo que irme Vale Vale Vamos a cerrar aquí Vale Algo interesante Pila 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 No interesante Vale Cerramos por aquí Vale Y ¿Qué hemos encontrado? Eh Una palanca Dos pilas Pilas por algún lado Vale Giramos una Y Este juego me ha demostrado Que Cuando activas algo Siempre viene Por lo tanto Toca esperar La siguiente bomba No sé dónde estará Intuyo que es donde Estaba el gordo Forzando la puerta Así que Iremos ahora luego Va a estar derribando La primera puerta Tic Tac Tic Tac Tic Podría hacer un rus Pero No quiero que me arranque la cabeza No es una de mis prioridades Bueno Mientras tanto Voy a tomarme A vuestra salud Un refresco Una de propaganda Ah que rico Necesitaba Tenía la garganta seca Este es el segundo capítulo Que llevo grabados seguidos Por lo tanto Espero que en tres días Tengáis La parte anterior Dejaré un día Para el Soma O el Breedberg Si consigo arreglarlo Del Breedberg Como comenté Y Si no pues Soma Si hubiera Soma Y Algario Algario Intentaré Que sea así Algo casual De vez en cuando Y Nada A ver Y el gordo Que no aparece Pero lo escucho Lo escucho por este Por lo tanto Viene por Este lado Vamos a poner A cambiar Un poquito La cámara Vale Voy a hacer Que me enfoque A mi Perfecto Voy a moverla Un poquito más Vale Perfecto Perfectísimo Vale Vamos a hacer un rush Esta puerta No ha tirado Por lo tanto No entra aquí Corre Corre por tu vida Vale Una válvula activada Falta la otra Vale ¿Y para qué Activar las válvulas De agua? Ahora Logremos Si es ahí Bonico Pero Vete Para el otro lado Si no puedes Pasar por aquí Chico Va Que hace Publicidad Lo malo De estas latas Es que no puedo Quitar la La etiqueta Pero bueno Si lo veis Tampoco pasa nada Así que Mejor para Para los que Hablores de esta bebida Vale Vamos para allá Vamos a ir sin luz Ahorramos un poquito De batería Espero No se haya metido En la puerta Esta Vale Está ido para allá Vale Vamos para allá Corriendo Que sea lo que sea Pasaba que no metía Pasaba que no podía meterme Vale Aquí me siento seguro Ciertamente seguro O no No tanto Vale Elegir gordo Hombre bañando A muerto Gordo Nunca lo había visto Así el gordo Está fuerte Está fuerte Vale Vamos a cerrar aquí Prevenir Antes que nada Vale Bañera Eh Tick No 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 Niño No Niño No No Niño 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 ¿Hay alguien que no está muy bien de la cabeza? ¡Bumbo de agua! ¡Vamos! Vale, ya las tenemos, va ¿Quién es ese nene más limpito? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Se le ve feliz, la verdad es que La verdad es que está haciendo un buen trabajo, ¿eh? Se le ve... ¿No hay una nota o algo? No. No sé si me habréis dejado alguna nota por el camino Espero que no. Vale. Gordo, ¿dónde estás? ¡Oh! Disculpad. Tengo ningún pañuelo a la mano. Bueno, seguimos. No pasa nada. Vale, bien, para acá. Creo que te tengo que pillar el truco, amigo mío. A lo mejor no. A lo mejor me... Me sorprende. Vale, hay que ir a esa habitación, ¿vale? La que hemos pasado. Pero dejemos que el gordo... No estamos en la del gordo tan rápido. De verdad. Yo me meto por si acaso. La verdad es que... No sé lo de las bombas para qué será, pero bueno. Vuelvo a pedir disculpas por lo de la nariz. Es algo que no puedo remediar. Tengo rinitis crónica. Y alergias a mil cosas. Alergias a mil cosas. Una de ellas es el polen. Necesitamos la mejor época para el polen. Gordo, amigo. Amigo gordito. Vale, vas a apretar el botón. Vale, para activar el agua. Todo correcto. ¡Ah! Vale, 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 vale. Vamos a apagar el fuego. Vale, vale, vale. ¿Pero para qué queremos apagar el fuego? Esa es mi explicación. ¿Para qué? Si... Uf. A ver. Por aquí que no veo un pimiento. El hombre no está, ¿no? Ahora. Lógicamente se habrá ido. Cabreado y mosqueado. Porque dice... Quema esto y... Quería... Me ha gustado ese susto. Me ha gustado, me ha gustado. No me lo esperaba para nada. Que un tío estuviera aquí escondido. Bueno. ¡Uh! Qué cosa más bonita. ¿No pillan nota? La verdad es que no pillan nota de nada últimamente. Vale. Me ha gustado. Me ha gustado. Ah, vale. Iba a decir que hago aquí. Me acuerdo. A las caderas. ¿La salita? No me lo creo. Pues acaba ya el juego. Prefiero tirarme por aquí. Sí, sí, sí. Lo decía de broma, ¿eh? Pero... ¿Ahora qué? Qué tonto estoy, chavales. Bueno. Vamos a ver si por aquí hay una batería. Baterías. Necesito baterías. Oh, documento. O documentos también. Vale. Vamos a darle el documento. Extracto del programa... M-K-Ultra. M-K-Ultra. Uf, este largo. Investigación especial Bluebeard o Bluebeard. Problema general. Durante los últimos meses, Bluebeard ha intentado determinar mediante la investigación, el estudio, la instrucción y la práctica el valor de haberlo que puede derivarse de las técnicas de IS, IH, hipnosis, aplicadas a la guerra y problemas específicos de la agencia. Tres. La post-hipnosis nos permitirá conseguir un control y unas acciones contrarias a los principios morales básicos de un individuo. Es una pregunta, ¿eh? Lo he formulado como me ha salido de ahí abajo. ¿Podríamos garantizar una amnesia total en todas y cada una de las condiciones? ¿Podríamos alterar la personalidad de un individuo? ¿Cuánto tiempo aguantaría? ¿Cuáles serían los detalles completos de una máquina para inducir el sueño, entre comillas? Vale. Y va a tocar salir al exterior, lloviendo y todo. Muy bien. Vale. A ver si aquí hay baterías. Aquí necesito baterías. Necesito baterías. Pues no, no hay baterías. Y me quedan seis baterías. Vale. Salida. Tan cerca y al lado tan lejos. El padre Martín no podía estar en la puerta. Tiene que estar fuera mojándose. En fin, lo he dicho. No. Vale. Una fuente. Un hombre guay. Ahí tomando la fresca. Hemos ido por el primer camino que... Eh. Documento. Vamos a leerlo. ¿Es un documento? Ahora. Vale. Nuestra propia caballería. Vamos a ver. Ni siquiera sé cómo te llamas. Pero he empezado a considerarte alguien de mi familia. Mi Paul. Espero que no te importe y espero que no cedas a la vanidad de la autocompasión. Al miedo de pensar que sufres más que los demás. Todos debemos pasar por eso y tú prácticamente has terminado. El único camino que permite llegar al cielo es la cruz. Todo tema religioso. No me gusta eso. Y todo hombre necesita a otro que le ayude a clavar los clavos. Pues estoy aquí para ti. Estoy esperando. Vale. De momento buen rollete. Por aquí no. No me seguirá nadie, ¿no? Por aquí tampoco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale. Creo que es la primera vez que vemos al Wall Rider. Otra vez. ¿Me está indicando el camino? ¿Nos indica el camino el hombre este? No tengo ni idea de lo que está haciendo. ¿Qué hostias es eso? ¿Por qué? ¿Por qué está dando vueltas por aquí? Vale. Puede cerrar. Regregamos batería. Vale. Los relámpagos ayudan bastante. Otra vez. Adentro. Vale. No es por aquí. Vamos a ir recto. Por en medio de la pesta del... Vale. Veo una luz allí. Pues... No. No es por aquí. Vamos a bordear. Estoy escuchando un ruido y no me gusta. No sé. Me siento inseguro. No me gustan las ramas porque en cualquier momento... Vamos por aquí. Hola, amigo. Oigo, la puerta que se ha abierto. Estoy sufriendo mucho. Estoy sufriendo mucho, pero estoy aguantando. Aguanta, aguanta. ¿Otra vez aquí? Pero, tío, ¿qué es esto? ¿De verdad? Vamos para allá. Al gran héroe. Cierra. Vale. La llave de la puerta. Y... Batería. Me dan muchas cosas a la vez y no me gustan. Hola. 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 No me gusta el fantasma ese que está por ahí. ¿La por aquí? No. No, la por aquí. La cagué. La cagué claramente. Allí, 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 allí. Vale, que llegamos. Que llegamos. Llegamos. No ha pasado por mí. Me lo merezco, ¿no? Vale. Perfecto. Vale. Vamos a aprovechar al máximo la... La batería. Me empieza a parpadear. Cambiamos. No ha estado una batería en esta tontería. No, no, no. 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 No entiendo nada, de verdad. Vale. No está. Bueno, las que salen en verde ya las leímos, ¿vale? Así que echar un repaso a los capítulos anteriores, pero este me ha dejado un poco tocado porque se supone que ese es el Wild Rider. No puede ser una especie de espíritu maligno, pero no me ha atacado, no me ha atacado, entonces, a ver, a ver. No se llama la nota. ¿La criatura de la oscuridad? Que Dios se apiade de mí, creo que he visto al Wild Rider. Lo hemos visto, pero es que no nos ha hecho nada. Entonces, muy bien, muy bien por él. Vale, llevamos 25 minutillos. Vamos a continuar un poquito más. Vale, he visto las escaleras de ahí, pero vamos a investigar. Y como no nos ponen baterías... ¡Arriba! Al tejado. Un poco de parkour, ¿no? Ah, fácil, fácil. Vale, cornisa. Vale. Vale, aquí veo un salto y... 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 Y hace ir y pico. Un salto épico. Una, dos y... ¡Bum! Vale, perfecto. Super épico. Vale, el tuyo que habrá que bajar. ¿En qué bajo? Cerrado. Cerrado. Por mantenimiento. Cerrado... Está mi corazón. Vale, ¿y ahora qué? Chicos... Vale, ¿no tendré que salir fuera otra vez? No, please. No, please. Vale. Vamos a cargar. Vale. Vale, el único camino que veo posible es por ahí. Pero no me deja subir. Ah, vale. Lo he dicho. Soy medio lerdor. Disculpadas, molestias. ¿Qué es eso? No, no vas a salir. No, no vas a salir. No, no. No, no puedo ver. Es un hueso. Hola, compi. Uh, qué manos más bonitas. Me tienes que decir dónde te has hecho la pedicura. Policías. Polic... Tengo hasta algo por aquí. Lo siento, tengo que cogerlo, compañero. No es muy útil. Hola. ¿Qué chiquito? Vale, no veo una mierda. Cerrado. Vale, pues por aquí. Pues no, no es por aquí. El ruido se va sonando cada vez más fuerte. No me gusta. No sé qué tengo que hacer. ¿Qué pasa, compañero? No te dejan jugar. ¿Se me está acabando ya la batería? ¿En serio? A ver... He visto una cornisa por ahí. Pam, 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 pam. No entiendo. Quizás en un rato lo entienda, pero ahora mismo no lo entiendo. Pam, 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 pam. No me va a pasar nada porque estoy a salvo con mi luz. Con mi luz, con mi luz. Es decir, me traenos que me hacen ver. Y ahora ya no, y ahora sí. No entiendo qué hay que hacer. Me he quedado atascado, chicos. Bueno, pues, como llevamos ya 30 minutos justos, vamos a dejarlo por aquí. El siguiente capítulo que empiece, lo empezaré sin grabar. Miraré de dónde está la salida, la continuación del juego. Y así no tenemos que estar dando media vuelta, o sea, media hora vueltas para que vosotros estéis ahí mirando cómo voy buscando el camino. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado este capítulo. Sub, like o me gusta, ¿vale? Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.